¡Súper Alegre! Historias para enamorar el corazón Disculpa, no me das la hora, te dije recuerda Tú mirando tu reloj, dijiste eso la haces Volte a ti y me viste la cara Y dije eres mía, qué guapa En ese mágico momento yo me enamoré Por eso en ese preciso instante yo te atraparía Que tú serías por amor completamente mía Resulta que al pasar el tiempo, el atrapado he sido yo Y para tu conocimiento no busco salida Niña, ojos bañados de cielo Pocas sabor caramelo Tu mundo hielo de amor Niña, nunca me niegues tu luna Ser siempre tú mi fortuna Nunca me apagues tu sol Porque te amo No sabes cuánto te amo Desde el momento en que te conocí Fuiste y serás El amor de mi vida El amor de mi vida Por siempre Por eso en ese preciso instante yo te atraparía Que tú serías por amor completamente mía Resulta que al pasar el tiempo, el atrapado he sido yo Y para tu conocimiento no busco salida Niña, ojos bañados de cielo Pocas sabor caramelo Pocas sabor caramelo Tu mundo hielo de amor Niña, nunca me niegues tu luna Niña, nunca me niegues tu luna Sé siempre tú mi fortuna Nunca me apagues tu sol Por el que te amo Y estas son las melodías de amor Para todo Chile Para que lo sientas en tu corazón Suavecito, suavecito mi amor Niña, ojos bañados de amor Niña, ojos bañados de cielo Pocas sabor caramelo Tu mundo hielo de amor Ay, niña, nunca me niegues tu luna Sé siempre tú mi fortuna Nunca me apagues tu sol Por el que te amo Y así nos vamos Nos vamos de la mano Tú y yo Para toda la vida ¡Súpera libre! ¡De Camparino! 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 En fin! Para que teunciamis